Tú me escribiste una carta con tu mano poderosa Tú me escribiste una carta con tu mano poderosa Pienso que tú eres la otra y a mí me quiso engañar No creas que voy a llorar si dices que no me quieres En este tiempo de ahora, se me sobran las mujeres En este tiempo de ahora, se me sobran las mujeres ¡Adiós! Esta carta es tuya, me puso muy triste Esta carta es tuya, me puso muy triste Todas sin amor, desde que te fuiste Todas sin amor, desde que te fuiste Ay caramba, desde que te fuiste Estaba conies, está bem borraba Pienso que tú eres de luche y humilde Desde que te fuiste Tumu es el relevante La carta es tuya, me puso muy triste Pasos no salen a mujeres Como se trata, debajo que a mi thermometer Te fuiste Cuatro pesca, incompatible Cuntos no salen a ricos Hoy te fuiste De mi buen amigo, hoy yo no estuviera robando contigo Hoy yo no estuviera robando contigo Ay caramba, robando contigo Ay mamá, robando contigo Rosa de los Mare Rosa de los Mare Y como el consejo de mis amistades Y como el consejo de mis amistades Hoy yo no estuviera robando en la calle Hoy yo no estuviera robando en la calle Ay caramba, robando en la calle Ay mamá, robando en la calle Y como el consejo de mi mamá, robando contigo